Era rubia, ojos azules, de mirada tan profunda como el mar. Era joven, casi una niña, y ya sabía yo que me iba a enamorar. Una tarde nos conocimos, y después de darme un beso se marchó. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Fräulein, Fräulein. Llegó el momento ya de la despedida. Fräulein, Fräulein. Oí tu voz temblar al decirme adiós. Fräulein, Fräulein. Conmigo llevaré siempre tu recuerdo. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, bye, Fräulein. Bye, fräulein. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!